Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vídeo tremendamente épico, podemos ser la primera persona en el mundo, no hay nadie que tenga atención. El AWP Fade que conseguimos en el primer vídeo de contratos, el AK Rayos X que conseguimos en el segundo y por último tan solo nos queda la M4A1S Welcome to the Jungle. Nadie tiene las tres skins de la Operación Factory New en el mundo y nosotros podemos ser los primeros. Así que creo que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a hacer esos contratos. ¡Let's go! ¡Pues vamos al lío chicos y chicas! ¡Hostias que nervios tengo! Eh, bueno, como os he comentado, AWP Fade lo conseguimos en el primer vídeo de contratos. AK47 Rayos X, el arma que solo tenían 10 personas en todo el mundo. Chicos y chicos y chavales, la M4A1S seré el primero de todo el mundo, como he dicho en el título del vídeo. Pero antes, como siempre, vamos a calentar un poquito, vamos a hacer contratos y el primero de ellos chicos y chicas va a ser para conseguir, como hicimos en el vídeo del sábado para conseguir la M4A4 Ciberseguridad. Una M4A4 que es una auténtica locura y vale, si no me equivoco, más de 120 euros. Está bastante bien. El contrato nos ha costado alrededor de 80, ganaríamos 40. Y si nos tocan, tanto la Fade 7 como la USP, perderíamos 20. 33% de posibilidades es el contrato más difícil de todos los que vamos a hacer el día de hoy. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Toma ya! ¡Conseguimos! La M4A4 Factory New Star Trek, chicos y chicas. Me sale más difícil eso, no sé si es bueno o malo. Pero me ha salido el más difícil, como veis, ahí apurando al máximo con el tema del Float. Genial, chicos, genial. Vale, ahora vamos para el segundo contrato del vídeo de hoy, que es para conseguir, como hicimos en el último vídeo, chicos y chicas, para conseguir la M4A1S de esta caja. Black, pero si ya la conseguiste en el vídeo, sinceramente, porque la he vendido para hacer otros contratos. O sea, la quiero volver a recuperar. Si nos toca la M4A1S Princeton, ganaríamos alrededor de 400 euros con la Glock. También ganaríamos dinero. Y de la otra caja nos interesa la M4A4 Neonuar, que también está muy bien de precio. El caso es la MP7, no la quiero ni en pintura porque creo que vale 5 euros. O sea, es un contrato en el que podemos ganar mucho dinero, pero como los toque la puta MP7 esa, nos vamos al pozo. ¡Vamos al lío! ¡Tres, dos, uno! Vale, ni tan mal conseguimos la Glock en recién fabricado. Como veis, 0,064. Sinceramente, yo no utilizo la M4A1S. Recogemos la Glock. Ahora vamos por el tercer contrato. Ya nos estamos acercando en el contrato hiper mega caro de la hostia, pero bueno. Este contrato, chicos y chicas, es para conseguir, atención, el AK-47 Pancera Onca. Arma que vale casi 500 euros en Factory New. Arma que, de hecho, es de la operación de la M4A1S que estamos buscando. El caso es, si me toca el AK, que estáis viendo ahí la Pancera Onca, me la quedo. Pero si me toca la P90, la voy a emplear para el contrato de la M4A1S, ¿vale? Eso quiero que lo sepáis de antemano. El caso es, si nos toca la P250 Cartel, la SCAR o la escopeta, nos vamos al puto pozo. Este contrato, si no me equivoco, me ha costado alrededor de 200 euros. Un poquito más, creo. No, así más de 200 euros, unos 220 o algo así. Contrato muy bueno y que puede dar mucho beneficio si nos sale bien. Vamos al lío. ¡Tres, dos, uno! No es el arma que buscábamos, la verdad. Ahí hemos palmado bastante dinero. Pues 200 pavos, porque este arma yo creo que ni vale ni 5 euros. Llegó el momento, chicos. De nuevo, este contrato me ha costado 1.200... Bueno, me atrevería a decir que más dinero. Voy a calcular mi 300 euros, ¿vale? Porque estas armas valen 20 euros cada uno. Están más de 200, 200 y algo. 50% de posibilidades que nos toque la M4A1S. Bienvenidos a la jungla. 50% que nos toque la SG, el tiburón. Si nos toca la M4, somos los primeros del mundo en tener las tres armas. Ese contrato ya me salió mal. Es el único de los tres contratos que le ha cagado. Y no me gustaría que se volviera a repetir. Arma, que por cierto, como vais a ver en pantalla, no está ni en Factory, ni en la venta en Steam, ni en Minimal Wear, ni de hecho Battle Scarlet. O sea, es un arma que es única. Es un arma que sería, en este caso, si no me equivoco, la sexta del mundo, ¿vale? En cuanto a Float. Y es un arma que valdría, pues, más de 2.000, 2.500 euros. Porque al no estar en Steam, el precio máximo es 1.800. Vamos, chicos. Mandadme fuerzas. 3, 2, 1. ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Los primeros! ¡Del mundo! ¡Los primeros! Recién fabricado, que no la quería cagar. ¡Los primeros del mundo en tener la M4, el AK y el AVP! ¡Let's go! ¡Haciendo historia, chicos y chicas! ¡Haciendo historia! ¡Dios! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Uf! Pues nada, chicos y chicas. Con Welcome to the Jungle. Gran creación de Rojas and Roses. Nos despedimos en el vídeo de hoy. Espero que reventéis otra vez el botón de likes a ver si volvemos a superar los 10.000. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y si queréis ver las tres armas en acción, decídmelo en los comentarios. ¡Muchísimas gracias a todos por el apoyo! Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!